El tiempo de la duración de obra depende del gobierno de la provincia y del gobierno de la Nación, no depende de las instituciones locales. Por ejemplo, a ver, acá tienen un inspector del Instituto de la Vivienda, quieren hablar conmigo, yo los atiendo. Sin agresiones yo los atiendo. ¿Con agresiones? No. Entonces, tienen que venir a ver al Instituto de la Vivienda un representante que hay aquí en la obra y preguntarle cuánto falta la obra y qué es lo que falta la obra. Y después, gustosamente, tendrían que ir a la cooperativa eléctrica y a la SEAL Agua y preguntarle a los señores qué pasa que no empieza en el barrio de Bóscara. Ellos le dirán qué es lo que pasa y cuándo lo van a terminar. Pero la tranquilidad que la empresa INSA, prácticamente, sus trabajos ya prácticamente los tiene terminados. Es muy poquito que falta. ¿Qué estamos hablando? De un 100 de la empresa INSA, estamos hablando de un 96%, un 95%. Lo que faltan son mínimos detalles, entonces. Lo estás viendo, porque esto queda así. Obviamente, se van a limpiar las calles, va a haber abertura de calle. Pero bueno, esas cosas es máquina. ¿No es cierto? Pero bueno, yo le tengo fe que muy pronto se van a entregar por parte de la empresa INSA. No sé en la cooperativa, pero yo digo que hay que tener fe. Nosotros hemos tenido, hemos hecho muchos barrios y siempre hemos tardado en la entrega, pero no por culpa de nosotros, sino por culpa de los gobiernos que nos sucedieron. Así que esperemos ya que pronto esa gente pueda evitarle. También quiero decirle que en las redes sociales hay que tener mucho cuidado, porque en las redes sociales hay gente que está hablando que no son propietarias de la vivienda, ¿sí? También hay gente que está hablando y que uno los ve o los mira y tiene doble casa. Y todavía no le llegó la notificación de que tienen dos casas. Y quieren las dos casas. La que le dio en su momento el Estado por un procrear y esta. O sea, porque el listado definitivo todavía acá no llegó. Hay un listado de adjudicatarios que lo tiene, que la provincia tiene que decidir quién es el dueño de estas casas. Nosotros no. Nosotros no somos. Desarrollo social del Instituto de la Vida en La Plata dice, fulano, mengano y sultano son los propietarios. Ese listado todavía nosotros no lo tenemos. Pero en Buenos Aires sí. Estamos en la discusión, ¿cuál? ¿Quién saca al que tiene dos casas? ¿Usted no cree en todas las personas que escriben en las redes sociales manifestando su descontento por la demora en la obra? No, yo digo una cosa. Primero, buscando lugares para reunirse. Hace seis años, cinco años que les dije que tenían el salón del gremio a disposición, ¿sí? No me lo pidieron nunca. Segundo, creer en las redes sociales yo puedo crear cuando lo hago en serio. Pero ya cuando vemos que hay gente en las redes sociales que no son propietarios ya no es serio. ¿Pero y aquellos que lo son? ¿Los que son serios? Los que son propietarios. Los que son propietarios los atiendo en mi oficina como siempre los atendí. O qué cosa, que de 298 adjudicatarios hay 15, 20 personas que están hablando en las redes. ¿Sí? ¿Por qué cree que se da eso? Y porque le damos respuesta a la demás gente. Es simple. Porque la gente cuando va nosotros le contamos la verdad y lo que estamos diciendo ahora. Ahora, si vos vas directamente a las redes y me contestás, yo no contesto a las redes. No, no tengo. No, yo digo que hay gente que se manifiesta con nosotros a través de las redes sociales expresando su preocupación por la demora de la obra. Yo le comento esto a usted como para que le responda a alguno de esos vecinos. Yo te comento y te digo, bueno, estás viendo que la obra está avanzada. Ahora, a esos compañeros, a esa señora, a ese, con todo el dolor del alma, que yo estoy a favor de ellos, a favor de quien sea el titular. Sí, claro. ¿Sí? Porque creo que coincidís conmigo, ¿no? Y el que tiene dos casas coincidís que hay que sacársela, ¿o no? Y el que tiene dos casas coincidís que hay que sacársela, ¿no? Y el que tiene dos casas coincidís que hay que sacársela, ¿no?